Gracias, Jocito. Impecable para el campeonato, para todo este fin de semana en Chaco. Contento, contento. Feliz por el resultado. Agradecido a todo el equipo. Así que bueno, es bueno irse puntual del campeonato. Esto no nos garantiza nada, ni nos asegura nada, pero nos da tranquilidad que tenemos un buen funcionamiento. El balance que se hace de acá a las últimas carreras, ¿un salto positivo tal vez de encontrarse en el rendimiento? Recuperamos el nivel de clasificación, que era lo más preocupante. El ritmo de carrera, no sé si la palabra es preocupante, no somos lo contundentes que éramos, pero vamos a trabajar para que vuelvas a lo mejor posible. Muy parejito se está volviendo esto. Lo vieron ayer con el planteo que vos hablabas de Reutemann del lado de Toyota. Hoy también, Estefano que se mezcló con Diego Azar, también la categoría obliga en estos sprints a que se crucen los compañeros de equipo. Sí, sí, es así. Por suerte pudimos sacar buenos puntos y por terminar por delante de los rivales. Así que bueno, ahora voy a volver a casa y trabajar más que nunca para mantener esta punta del campeonato. ¿Como regla de juego te deja tranquila esta posibilidad? Sí, obviamente que sí. Gracias, Josito. Gracias, Luis. ¡Bárselo! 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 ¡Bárselo!